Amplificar una fracción significa que tenemos que multiplicar a los dos números. Primero, amplificar por 2. Sería, primero, 2 por 12, 24. Ahora, 2 por 11, 22. Ahora, amplificar por 3. La misma idea, primero, 3 por 12, 36. Ahora, 3 por 11, sería 33. Ya está, 36 y abajo, 33. Ahora acá, amplificar por 4. 4 multiplica de arriba primero, 4 por 12, 48. Ahora, 4 por 11, 44. Y así podemos amplificar por cualquier número.